Se continúan los trabajos de remodelación en los templos de San Miguel Octopan y San Juan de Dios. El director de desarrollo urbano, Antonio Fuentes Malacat, comentó que han estado en constantes visitas a estos templos para supervisar los avances en los mismos, ya que por el momento se trabaja en lo que responde a segunda etapa. Del mismo modo dijo que son construcciones de los siglos XVIII y XIX con estructuras fuertes, por lo mismo buscarán lograr que no haya inestabilidad en ellas, para posteriormente comenzar con la decoración. Es importante recalcar que los avances registrados hasta el momento se dan en un 30% en el templo de San Miguel Octopan y 40% en la de San Juan de Dios. Respecto al recurso, se dio por 1.300.000 y 1.170.000 pesos respectivamente. En estas obras son reestructuración, lo que son inyecciones, todo lo que es la estructura, la estructura, pues hacer varias grapas para que la estructura no se esté abriendo, se inyecta, se consolida para que la base o la nave principal ya no tenga más apertura en lo que es la fisura principal. Eso es más que nada consolidar lo que esté estable y que no tengamos posteriormente también la cuestión de impermeabilizante para el interior, podamos hacer la decoración y no tenga desperfectos posteriores. En lo que respecta a la fecha de entrega proyectada, será en el próximo mes de octubre, cuando se esté entregando y abriendo al público. Con imágenes de Gaby Martínez, Román Alonso, Vía Noticias.